¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esta cuál es? Un 1 y la última... Dale, es verdad, aquí tiene la... La llave. Sí, que hay que darle a... Si necesitáis copiar, quizá de... Vale, 8. 8 menos 6. ¿Revisado bien, de vera, por todos lados? ¿Aquí te pones con la pelota? No. ¿Aquí te pones con la pelota? No. ¿Aquí te pones con la pelota? No. ¿Aquí te pones con la pelota? ¡Mira, ya hay otro más! ¡Mira, ya hay otro más! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Papá! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias por vuestra colaboración! ¡Uh! ¡Aplausos! 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 Pues la verdad que ha sido muy intenso, muy interesante. Me ha gustado mucho la experiencia con mi equipo, nos hemos comunicado muy bien y la verdad que nos lo hemos pasado súper bien. Nosotros venimos a ver los partidos y eso, pero nunca habíamos estado aquí y la verdad pues nos ha encantado verlo todo. fue el sitio donde están los jugadores y ahora descubrí la nueva camiseta. Impresionante. Está súper chula. Bueno, pues una experiencia única porque hoy ya lo hemos estado hablando. Hemos descubierto dos cosas. Hemos descubierto por un lado el Sky Room y por otro lado hemos descubierto la camiseta de Unica de esta temporada, que la verdad que es fascinante, que bastante bonita, muy bien. Bueno, Unicaja Baloncesto nos llamó, nos propuso esta idea de organizar un Sky Room para presentar sus nuevas equipaciones y para nosotros fue un placer y un honor poder atender a esta petición porque bueno, como malagueños que somos, pues apoyamos a nuestro Unicaja Baloncesto y nos parecía una idea genial poder personalizar un juego de escape pues con información sobre el club, en estas instalaciones, que bueno, estar aquí en el vestuario de los jugadores pues es también una cosa muy importante para los aficionados y para nosotros, ¿no? como aficionados también. Nosotros somos una empresa malagueña que estamos situados en el Molinillo, todo nuestro equipo somos muy aficionados al escapismo ya desde el punto de vista del jugador y nos dedicamos principalmente a nuestra sala de escape, que como te decía está en el Molinillo, pero también hacemos este tipo de eventos, hacemos juegos personalizados y juegos a domicilio, que es una cosa pues un poquito más novedosa aquí en Málaga. ¡Gracias!